¡Halo chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Estamos aquí en el jueguito, vamos a terminar estos dos pasecitos y de esta manera podemos conseguir el desafío de Tala. Tenemos algo nuevo en la tienda, oferta de hoy pues por 5€ no me interesa y esto tampoco, 10 tiquecitos, ojito eh. Mira, ni me ofrecen a mi querido matón para que lo suba eh, ni me lo ofrecen. Vamos a recoger ya estas 20.000 moneditas y este cofrecito especial, vamos a ver qué me da. Penis, Penny, vale, genialítico. Vamos a subir a esta Penny que me acaban de dar, perfecto. Oye, ya nos queda menos para llegar a la Liga Squad eh. A ver, nos queda menos, nos queda bastante, porque aunque sean 5 niveles piden mucha experiencia. Ya veis que en este son casi 2.000, en el siguiente ya serán 2.200 y así encrechendo. Así que aún nos queda bastante, pero contentito. Vale, no tengo ningún personaje con estrellitas, así que no me van a regalar monedas. Vamos a ver. Supermina y aparición real. Siempre cometo el error de no seguir a estos antes o después. Pues vamos a empezar con Penny. Vamos a empezar con Penny. Y es que está bastante rotilla eh, la Penny, la verdad. Vamos a coger otro personaje más. Y vamos a ir con el bárbaro. Primo no me gusta nada, Selly sí, pero teniendo ya Penny, voy a pasar. Vamos a coger otro que se convierta en bárbaros de élite. Es que los barbaritos, ojito chicos, yo creo que es una tropa que está muy muy bien, la verdad. Vamos por aquí, nos matamos a este. Nos conseguimos aquí rapidito estas moneditas. Que nos va a venir de locos para quitarnos esto. Fusionamos aquí... No, 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 no. Me ha matado a uno. Vamos a coger otro. Y nos vamos a llevar estos dos. Ya han matado a uno. Vamos a cogernos aquí el montapuerco. Que para coger velocidad, sobre todo cuando hay hierba de por medio, nos viene espectacular. Conseguimos esto. Quiero abrir... Me das otro bárbaro. Hay demasiados ahí. Vale, esto nos puede venir bien. Vamos a quitarnos este de aquí, por favor. Vale, nos da otras moneditas. Volvemos a fusionar un bárbaro. Y vamos a darle candelita en rama a este. Nos vamos a poner otro bárbaro. Vamos a ir a tope de barbaritos aquí. Y... Mierda para mí. Que me sale justo este. Aquí detrás. Vale. Nos están fastidiando. ¿O qué? Vamos a ver aquí... Otro monta. Que cuando se fusiona no es tontería. A ver, aquí han roto algo. Ojo de macho. Hay uno ya con... Con mega. Y vamos a fusionar... No, tenemos al médico. Nos viene bastante bien esto. Vamos a coger... Estas gemitas. Y ahora vamos a por ese... Golendelixir. Vamos a ponernos por aquí. Vale, necesitamos fusionar aquí... No me gusta ninguno, tío. A ver, me gusta que me cure la pam. Pero no me gusta que me fastidien. Nos da igual. Tenemos curación. Porque nos va a dar una anita. Nos cura. Estamos aquí bastante bien. Vamos a coger alguno nuestro. No hace falta ahí pelearnos mucho. Ya estamos terceros. Estamos bastante bien. Vamos a tirar esto aquí. Y conseguimos una bomba. Nos llevamos algún... Algún fantasma real. Nos quitamos a este. Conseguimos aquí... Esto. Y otro barbarito de erite. En este caso lo hemos hecho bastante bien. Cogiendo bárbaros de... Bueno, bárbaros de elite. Ya me entendéis. Bárbaro normal. Mira, a este le he debilitado. Un personaje. ¡Ah! Qué pena no darle más. A lo mejor ese Colton me ha soltado muchas más gemas. Bueno. 268. Están muy bien. Mucha diferencia con respecto al cuarto. Y una pena. Yo creo que... Hermano loco. El que le estaba golpeando que era John Puma. Que ahí se ha quitado media tabla. De concursantes. ¿Habéis conseguido... La piñata? ¡Uh! Epicardo. Que nos da de picardo. Creo que tengo bastantes, ¿no? A ver. Sí, tenemos ya para evolucionar. Conseguimos otra querida Selly. ¡Joder, macha! Esta es increíble. Nos estamos haciendo de oro. Con las Selys. Vamos aquí. Tío, tan difícil es darme matonciños, tío. Tendré que seleccionarlo. A ver si jugando con el personaje es cuando te lo dan. Yo creo que cuantos más lo usas... Creo que en este caso no había opción. Fusión inicial. Si sale matón, ¿no escojo matón? Nah, escojo Mavis, Gregg o algo así, ¿no? Gregg. Para farmear rápido. Hay arbolito aquí a la derecha. Pasamos un poco de esto. Y cogemos... Venga, matón. A ver si de casualidad me lo das. Cogemos Mercader para ir... Cogiendo aquí Gemardas. ¡Ay, que se me va! Vamos a coger aquí... Nuestro querido matoncito que... De este cofre me lo das, ¿verdad? A ver, está bastante bien el matón, ¿eh? No lo suelo coger, pero está bastante bien. Golpea 200. Tiene bastante vida. Y claro, cuando lo fusionas es increíble. No vamos a hacer esta locura de enfrentarnos contra ese. A lo loco. Que tenemos... Tenemos ahí poco. Vale, nos dan estas gemas. Tenemos poco material... De... De daño. Vale. Mierda. Me ha golpeado. Tengo aquí para escapar, si quiero. Vamos, Greg, haz lo tuyo. Los vi más rápidos, ¿eh, Greg? No te voy a engañar que los vi más rápidos. Pues creo que voy a coger el primo. Dentro de que... Greg ya no necesito más. Y... Greg no necesito más. Y la gallina no... Me termina de convencer a mí mucho. Vamos a fusionar aquí a nadie. Gallina Squad. Yo creo que contra este... Hay algunos que yo creo que me estoy enfrentando constantemente contra ellos. Debemos de jugar todos más o menos a la misma hora. Vale, perfecto. Y otra monedita más. Si conseguimos aquí otro. Y nos vamos a llevar a Nita. Vale, gracias, amigo. Muy bien, amigote. Haciéndonos aquí el trabajo más sencillo. Mira, esto nos regalan aquí monedas. Me gustaría que viniese esa por mí. Y yo te lanzaba de sorpresa esto. No, eso no me gustó. ¿Ves? Eso no me gustó. Me ha parecido una falta de respeto. Aquí. Le quitamos aquí cositas. Mierda. No puedo dejar perder aquí cositas. No, no, no. Me interesa. Me ha matado al osito. Justo el que menos necesito que me maten. Vale, necesito un médico. A ver, vamos a ver si aquí me das médicos. No, pero las monedas me curan un poquito cuando este me desuelta gemas. ¿Veis? Que me cura ahí todos los personajes. Así que también es bueno. Vamos a coger la reina arquera que está bastante bien para el conjunto de personas que llevo en mi squad. Vamos a intentar golpear aquí. No me golpeen a mí. Vale. Me dan mis gemitas. Tres. Me llevo aquí. No. Mierda para mí. Hay que escapar. Nos quedamos terceros escapando. Vamos, vamos, vamos. Vale. A veces la mejor victoria es una retirada a tiempo. Y en este caso, pues, nos ha venido bien. Estábamos cuartos. Se han golpeado entre dos. No han debido de rescatar. Nos da. Nos da matón. Nos da matón. Pero bueno, lo sabe todo el mundo. ¿Qué me dais al matón? No. Qué rabia, tío. No me dan a mi querido matón. ¿No quieren que tenga el matón o qué? Vale, tengo ya otro. Consiguiendo un bárbaro ya. Me lo llevo. Evolucione aún. ¿Y esto qué nos da? Tropita nueva. Tropita nueva. Tropa nueva. Tropa nueva, ¿no? Si me está sumando más uno, amigos. ¿No os lo habéis pillado o qué? Vale. Nos da dynamite. Que no me... No me... Vamos a evolucionar aquí al primo. Nos quedan muchos. Por conseguir de todos, tío. No se puede ver rápido, pero... Me quedan aún unos cuantos por revolucionar a super. Pero para conseguir la primera ultra me quedan muchos cofres por abrir. Tendré que hacer otro directillo para subir ahí. Mira, es que no tengo más de dos. Yo creo que no tengo ninguna tropa con más de dos super. No sé si vosotros lo veis, pero yo sí que lo veo. Más de dos super creo que no tengo ninguno. Mira, esta que fue mi primera super. Fijaros que a tres asado se me ha quedado. Esta me quedan 30. Esta me quedan 25. Así que nada. De Selly... No. Ninguna, ¿eh? Ninguno tiene más de dos super. Mavis... No. Tampoco. Ni Greg tampoco. Pues nada, chavales. Tras este gran análisis que he hecho de mis tropas, de mis personajes, lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.